Muy, muy expectante arrancar este torneo, contento con el equipo, con el club, muy ordenado, muy serio y con grandes expectativas, pero sabemos que tenemos la parte más difícil es el fin de semana, así que enfocado muy bien. ¿Quedó algo de preocupación, Santiago, luego de los resultados de los últimos partidos amistosos, derrotas con Royal, con Monagas y luego con Deportes Iquique, o lo importante y lo que realmente vale arranca el domingo? Lo que vale arranca el domingo, o sea, hay preocupación día a día cuando uno tiene que ir contigiendo cosas normales, el proceso de pretemporada, pero sirve para corregir, lo importante es que de cada partido te lleves cosas importantes que hiciste y cosas para corregir, que las puedas trabajar en la semana, no hay que dramatizar algo de una pretemporada, al contrario, es para eso, es para poder ir aflensando el equipo, para ir afinando los jugadores que van a llegar, ir conociendo a los, ir armando un buen grupo, pero más que nada un gran equipo, porque es lo que nos puede hacer. Entonces, lo importante viene el domingo, el domingo era la parada, lo importante era el punto de local, arrancamos con el equipo más importante hoy en Bolivia y creo que ahí nos vamos a probar en realidad para que estamos, por lo menos para los primeros puntos. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, la expectativa es grande con Guavirá por lo que ha hecho en las últimas temporadas, es un equipo que ha crecido y se ha hecho muy competitivo, pero también en tu posición se ha vuelto algo muy delicado, el año pasado tuvieron a un jugador que fue importante en defensa, pero también en ataque, ¿tú sientes esa presión de cumplir efectivamente ese hueco que dejó David Robles? Buenas noches. La verdad que ese fue un gran jugador, David pudo pegar un gran salto y aunque no lo conozca en persona, me pongo muy contento por él porque noto que es un luchador, un jugador que estas cosas, que estas oportunidades que se le dan, tiene que aprovechar, así que me pongo contento por él, pero la única presión que yo tengo es llevarle un sueldo a mi casa para mi familia, es la única presión que yo tengo, nada más. Yo no tengo presión para jugar fútbol, no tengo que mostrarle nada a nadie, seré la clase de jugador que soy y estoy preparado para lo que me toque. Entonces, no lo siento con una presión, al contrario, lo siento como un atago, lo siento como un desafío lindo saber que tengo que ocupar las sagas centrales donde había un jugador que hizo muy bien las cosas y que fue una gran imagen.